Netflix anuncia un anime de Scott Pilgrim con el elenco original y es que hace poco se acaba de confirmar que Netflix producirá una serie de anime basada en el cómico original de Brian Lee O'Malley y lo mejor de todo esto es que contará con el elenco original del famoso live action de Edgar Wright incluyendo a Michael Cera como Scott Pilgrim y a María Elizabeth Winters como Ramona Flowers también se ha confirmado que la serie estará supervisada por O'Malley en la producción ejecutiva lo que garantiza una fidelidad a la obra original de hecho estas son algunas palabras del director de la película del año 2010 uno de los logros de los que más me enorgullezco y también disfruté fue reunir y trabajar con todo el elenco de Scott Pilgrim y ahora estoy más que feliz de anunciar que ha ayudado a persuadir a todo el elenco original para que vuelvan a dar su voz a sus personajes en esta nueva aventura épica aunque todavía no se saben cuántos episodios o temporadas tendrá la serie la noticia ha emocionado a los fans que han esperado por más de 13 largos años desde que se estrenó el live action recuerda que todos los días subimos la noticia más interesante del día espero que este vídeo los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.